Y el hilo muerto, en estas circunstancias, yo tuve que hacer otra palabra, canta cruzada, en la plaza anterior a esta nueva, y lo dije en voz alta, de que en las circunstancias que estoy diciendo ahora, habíamos ocurrido, habíamos ocurrido en Perú para un pescador, y que en mi profesión, que no es, sino en segunda diferencia, la de un estadígrafo, o sea, no llego a opiniones públicas, sino, llego a la afirmación directa, en donde la difamación existe, o sea, si yo no digo la verdad, me llevas a un fulgado, y me insultó, y yo puedo ser detenido, o sea, estoy en la relación uno a uno. En esa relación, puedo hacer seguimiento de un solo nacional en dificultad, y decidí hacer un seguimiento de este nacional en dificultad. Y el anuncio de los resultados es que José Abelardo Agama, Bueno, a ti te debo... Llegó y diría a la convicción de que hay una relación social, de hábitat, en la cual estas ocurrencias son tolerables. ¿Puedes creerlo? Bueno, así es la humanidad, pues, o sea, cada época... A ti ya no te debo, ¿no? Ah, no, ya no. Pipo, ¿te debo plata o no? A él, creo que sí, pregúntale. En el año 95, en 1995. Completo. Llegó a... Llegó a... Llegó a... Llegó a... Llegó a... Llegó a... ¿Te debo plata o no? En... En Lambayeque, en Lambayeque, y tener el visto bueno de la ocurrencia por personal oficial de tierra. No es una cuestión de nada, no es una cuestión ocasional, es una cuestión ya de uso y costumbre. En esa actitud, como soy jubilado, no pago un puesto, ni voy a la guerra, tenía la exigencia profesional del siglo mozano. Entonces lo dije en la atención en que los premios Nobel en literatura aceptan el concepto caso. Y lo vi que como casos en literatura, mi enunciado, cuando tuve que levantar la bandera entre una fase de punta. Esto ocurrió en el año 2007, 2008. ¿Pregunta? Hace poco. Esta denuncia, punto. Y hace poco en la Capitanía. ¿Y tuvo efectos contrativos? ¿Alguien te denunció? En lo que es directo, en el paso del tiempo, en la Capitanía, tuve oportunidad de decirle al titular del uniforme, quien sea que tuve ahí, de que era en curso en el concepto de traición a la patria. Nada más. Y que mi obligación es decirlo a un uniformado en su ambiente. Para no difamar. Para, para, claro, para no hacer corrupción pública, para no llegar a ser titular del periódico. Que ya es en el libro de ellos. No en mi libro, porque yo soy de ese libro. Es en el libro del investigador en mis palabras. ¿Ves? Él lo tiene que registrar. Y ahí ya, ya, ya. Igual, y análoga de lo que dice en la comisaría, pero ya del lado profesional, no del lado de responsabilidad de uniforme. O sea, lo dije a un uniformado en su casa, en su sitio. No es que, o sea, cumplí. Hugo, Hugo, mira, mira. Y llevo fotos para, si no tienes, para... Ya, bueno. ¿Sabe quién es este que está acá? Este me está aquí. Este se ha pasado en la fuente enseñándole el ánimo, que no ha podido terminar de enseñar el ánimo. No puede. No puede. Ya, mi país está bien. El don no se encuentra en la historia de esta manera de ahí, ¿no? De acuerdo a que fuimos juntos, ¿no? Ya le sé. Fuimos juntos a la fiesta de promoción. Qué buen baile, ¿no? Qué buen baile. Qué bonita casa, hombre. Qué bonita. Uy, no, oye, tu casa. No, no, eso no. Ahí está de Ernesto Ferran. Ahí está de la casa. No es de Ferran, sino de Ferran. Ferran. ¿Y qué? ¿Te acuerdas del menú que nos sirvieron? Qué atractivo, ¿no? La maravilla. La maravilla. ¿Cómo se llama? El favor. ¿Qué? ¿No está hablando del menú? ¿Qué? No, no se acuerda. Del menú. Sí, el variado cubierto como que nos atendieron, ¿te acuerdas? Cinco cubiertos. Cinco cubiertos. El variado cubierto como que nos atendieron, había... Sí, no te acupes que tú eres de tu casa. Ya tú no te acuerdas. Había una variedad de cinco. 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 Cinco cubiertos en tu casa. Sí, sí. ¿No jugó la guerra? Nosotros vamos a kindergarten al punto y terminamos el punto de enero. Los originales. Oye, ¿y esa es el cambio? ¿Esa es la foto? No, pero ¿y esa es el cambio? No, pero ¿y esa es el cambio? ¿Qué es el menú? ¿Qué es el menú? Están en Estados Unidos. Están en Estados Unidos. Pásame la caja esta que te quiero mostrar. La caja esta. Es como una caja... ¿Abajo de mi caja? Sí, la mía. No, no, la mía, la mía, la lanca. Hay otra, debe haber otra. Un sondado chileno, un demás. No hay nada más. Un humano de madre de la iglesia. ¿No? O sea, les estoy dando algunas indicaciones. Ah, no, allá está, allá está.